también ellos fueron allá a aprender y se convirtieron en figuras, pero estamos en un territorio donde está triunfando el tango. Y si hablamos del tango, ¿a qué personaje debemos referirnos? Carlos Gardel, del que vamos a saber más cosas. Por cierto, cantó Jota. Aquí tienen al hombre que convirtió el lamento en canción. Carlos Gardel escuchándose a sí mismo. Su voz fue alabada por el propio Caruso y su modo de interpretar le catapultó a la fama. También ayudó una trabajada imagen de galán. Perdió 70 kilos para conseguirlo. El embajador del tango tuvo una vida de película. Abandonados por su padre, su madre y él vivieron en la pobreza, de conventillo en conventillo. Pero terminó residiendo aquí, en la avenida Corrientes, de Buenos Aires. Abundaban los teatros, donde ganó algún dinero como extra otra mollista. Y de paso, aprendió las primeras técnicas vocales. A España vino en más de una ocasión. El tango se había abierto camino gracias a revistas como esta, o canciones del tipo Fumando Espero. Antes de Sara Montiel, el tema ya era popular por la interpretación de artistas como Imperio Argentina. Pero Gardel se convierte en un fenómeno de masas gracias al cine. En la última película que grabó, Tango Bar, canta esta jota a la Virgen del Pilar. Se la enseñó el gran tenor turolense Juan García. Para más señas, de Sarrión. No llegaría a escuchar su jota en la gran pantalla. Falleció en un accidente aéreo en Colombia poco antes del estreno. Lo que no murió fue el mito. A día de hoy perdura la Gardelmanía. Y en Argentina, decir es Gardel equivale a decir es incomparable. Uno busca lleno de esperanzas El camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas Y en su afán de dar su amor Lucha y se desangra hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Precio de castigo que uno entrega por un beso Que no llega a un amor que le engañó Vacío ya de amar y de encontrar Tanta traición Si yo tuviera el corazón Si yo tuviera el corazón El corazón que di Si yo pudiera como ayer Querer sin presentir Es posible que a tus ojos que me brindan Y en su cariño lo cerrara con mis besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos los perversos Que obligaron y sufrir Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara la que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar tu amor Carlos Mateo, buenos días ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Siempre Nordel ¿Siempre va bien? Siempre, siempre ¿Nordel en cualquier momento del día? Un grande, un grande de la música, sí ¿Qué te tiene el tango? Tú seguramente desde el escenario verás Es que cuando interpretas un tango, aquello empieza como a revolucionarse, a faltar espacio, porque todos quieren estar ahí apretadicos y cerca para sentirlo mejor. Por algo es el baile de salón por excelencia, el baile más grande que existe, más sensual, más bonito. Es verdad, qué bien lo resumido. Apasionado, ¿verdad? Como somos nosotros también. Quédate con nosotros un ratito más, ¿vale? En la Posada de las Almas. Porque yo he dicho antes a los espectadores que Carlos Gardel cantó Jota. ¿Ah, sí? Sí, y hemos traído esa Jota al escenario. Ya está preparado.